Buenos días amigos, o mejor dicho, buenas noches, bienvenidos a Sensei Awakening Cuts. Hoy es miércoles por la noche, aunque el video probablemente salga el jueves, pero estamos acá porque es el primer día que está disponible la nueva Grieta del Tiempo, una modalidad de PvP que se introdujo con la actualización de hoy, se los mencioné durante el video, y que desafortunadamente solo está abierto entre las 18 y 23, o 6 de la tarde y 11 de la noche hora del servidor. Yo normalmente no hago stream en este horario, así que voy a grabar mis primeras peleas a ver qué es lo que sale por acá. Según lo que entendimos hoy leyendo la descripción, esta es una modalidad donde van a haber ciertos personajes que no podemos utilizar, y tiene un sistema de emparejamiento donde vamos o a subir o a perder puntos, y con eso... ¡Wow! Phoebe está de primero. ¡Ey! No me está de tercero y por acá está Splitbull. Muchos, muchos nombres conocidos por acá. Anyway, me estoy saliendo del tema. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿ok? Cuatro caballeros baneados, una modalidad, creo que esa es la única restricción. Después o ganamos o perdemos puntos, y según eso, llegamos a unos rangos, y después nos dan unas piedras automáticamente. Eso es lo que creemos que pasa. Vamos a ver entonces, y el otro problema que tenemos acá es que al no poder banear unidades como Artemisa, y ¡Oh my God! ¡Wait! No tengo ninguna alineación configurada. Al no poder banear personajes como Artemisa y Pandora Comandante, vamos a estar a su merced, que normalmente son personajes que yo baneo porque son simplemente demasiado fuertes. No me gusta competir con ellos porque es una competencia de velocidad y eso me aburre. Ahora, si buscamos por ejemplo, Shion Sapuri no aparece aquí en la lista porque es uno de los cuatro personajes que está baneado este mes. Vamos a llevar una protección entonces, esta vez va a ser Shun Divino, y tenemos que equipar una protección de los dioses. Vamos con la escondición, y creo que ya, no hay más configuración. Nos enfrentamos obviamente a Artemisa probablemente con brillo, una rayashiki, y tengo el presentimiento de que vamos a perder miserablemente. La ventaja que tenemos es que Orfeo tiende a ser bastante fuerte en contra de Artemisa Brillo. Ahora, si es un jugador de muy alto nivel, igual nuestro Orfeo no va a hacer suficiente daño como para ser efectivo acá. Y dos de sus unidades, Artemisa y Tannato, se mueven antes que cualquiera de las mías, entonces ya no pude esconder a Shun. Esto empezó mal. Pero sí, definitivamente, tenemos cuatro unidades baneadas desde el comienzo de la pelea, y después de eso, no hay ban. Ok, entonces nos tenemos que defender acá como sea. Ok, muy bien. Empezamos súper bien. Yo tengo dos de energía, porque no traje generación de energía. Acabo de caer en cuenta de eso. No traje ni Athena, no traje a Canon tampoco. A continuación, este Orfeo me va a tener que pegar dos veces, porque no tiene energía, entonces tiene que hacer básicos. Con este ojo me debería deshacer de él, porque estoy full de furia. Todavía tal vez tenemos oportunidad. El pedo va a ser... El pedo va a ser que mi Shun se va a morir demasiado pronto. Ahí está, boom. Ok. Ahora, Arayashiki se va a mover tres veces. Mi Radamantis no está en pose de carga, entonces no tiene reducción de daño. Mi Thanatos ya explota una vez, pero eso va a causar que su Thanatos explote también. Marcamos a su Thanatos, lo cual puede que sea bueno. Mi Radamantis se muere, y eso elimina entonces mi decisión de a quién proteger. Vamos a proteger a Thanatos. Y yo acá puedo exorcizar también. Él no ha escondido a nadie todavía, porque tiene un movimiento más de Arayashiki. No, sí escondió Artemisa, miento. Yo todavía... ¿Yo ya me moví? ¿Yo ya me moví? No, creo que solo mi Thanatos se movió hasta ahora. Ok. Él no tiene energía para exorcizar. A mí me conviene más... ¿Qué? Me conviene más... Miércoles. Que no me maten a Shun todavía, aunque igual se va a morir en el próximo round. No sé si esconder a Shun fue la decisión correcta ahí. ¿Yo voy a exorcizar a Lone? ¡Ay, no! Era exorcizar a Lone y esconder al toro, bro. ¿Qué hice? No, ya la recagué. Era exorcizar a Lone y esconder al toro. Ahora esta Artemisa me resetea. ¡Qué bestia! Él tiene uno de energía, y este va a ser el impedimento más grande para esta modalidad. Para los que no jugamos contra Artemisa y Pandora Comandante, aquí... Nos las tenemos que comer, porque no nos queda otra opción. No hay Bands por fuera de las cuatro unidades predeterminadas. Eso lo complica mucho entonces para los que no nos gusta jugar contra esas dos unidades. Pero bueno, aquí Lone se va a mover. Puede ser que me clave un espadazo. Tenemos reducción de daño. Tenemos escondido a Shun. Tenemos reducción de daño en nuestro Lone. Creo que no nos morimos. Se va por Tánacos. Ok. Eso causa... Uno cree que eso no causa daño, pero sí causa daño. Y cuando Artemisa resete... No, Artemisa no puede resetar a mi Shun, pero puede resetear a mi Tánacos. Creo que igual perdimos, guys. Ok, la vaca se mueve dos veces. Mi pobre Lone nunca se transformó, obviamente, porque no tenemos un equipo transformer. Reseteo a la vaca. Ahí se va el exorcismo. Tenemos un vínculo entre Lone y Tánacos. Y esto está bastante grave, guys. Yo también puedo hacer un ataque de dos de energía acá con Tánacos, pero todavía nos tenemos que enfrentar contra este Lone escondido. Y no sé exactamente cómo lo vamos a derrotar. Pégale, vaca. Pégale. Muérdelo. Voy a tratar de eliminar... Arayashiki con una explosión, tal vez. Sí, Arayashiki se va, pero su Tánacos explota también. Mi Lone está al borde de la... Ya se murió. Está al borde de la... Ya se murió. Además, reseteando a mi Tauro, me resetea también la escondición de Shun. Sí, ya perdimos, guys. Esto está perdidísimo. Oh, man. Qué pereza jugar contra Artemis Abrillo. Ey, ese ojo, ¿por qué no hizo nada? ¿Nani? Ey, ese ojo no me pegó. ¿Me pegó? No me pegó. No me fijé. ¿Y de dónde salió esta marca de Shijima? Están todavía todos confundidos los íconos. Aquí Shun se despide. Otro movimiento para Lone y GG. Sí se puede mandar GG. ¿En qué modalidades que no se puede? En PvP Mele no se puede mandar GG. Aquí una espada... Ah, no, no tiene energía para una espada. It's okay. GG. Entonces, con una derrota vemos que perdemos 4 puntos. Él ganó 16 con esta victoria... Eh, 19. Vamos a intentar una vez más. Pero la verdad que sin tener una solución para Artemisa y para Pandora Comandante, esto va a estar bien jodido. Yo las vengo baneando hace, no sé, hace meses. Desde que salió Pandora Comandante prácticamente. Estoy en el área de doble ban y siempre es Artemisa... Artemisa Pandora. Entonces, no tengo una buena solución. El emparejamiento parece estar bastante decente. De una me puso con un rival de muy buen... De mi nivel o hasta un poquito por arriba. Vamos a ver entonces. Yo ahorita creo que estoy como en Inmortal 3. Si no estoy mal. Aquí, bueno, aquí no tenemos esa combinación. No tenemos Shion Sapuri. Y yo no traje generación de energía en el partido anterior. Entonces, esta alineación está muy agresiva y Alon no se transforma nunca. Alon no se transforma nunca porque no hay doble turno de ningún tipo. Ok, vamos a intentar lo mismo. Este es un equipo súper tóxico que utilizo en duelo galáctico normalmente con Shion en vez de Shun. Tal vez funcione. Él tiene algo muy parecido del otro lado también con Radamantis, pero como generación... No tiene generación de energía en ese equipo que él tiene mostrado ahora. Estamos entonces con equipos muy, muy similares. La diferencia acá es que yo tengo a Radamantis mientras que él tiene a Hashur. Ok. Vamos a generar energía. No tenemos... ¿Saben qué no tenemos? Hada del Pantano no tenemos. Porque mi portador de Hada del Pantano es Shion Sapuri. Y al no tenerlo acá en el equipo, entonces no tenemos Hada. Igual, tengo la suficiente... Sí, tengo lo que necesito. Igual solo necesito cuatro, pero acá vamos a generar una más. Ese Orfeo ya se ganó un buen par de prafatazos. La Atena enemiga se mueve. Y después mi Thanatos y mi Orfeo. Tengo chance todavía de esconder a Shun. ¿Él va a esconder también? No, él esconde a su Orfeo. En vez de Shushun. De pronto aquí sí tenemos un chance. Esta Atena no está renacida porque no me hizo el ataque en área. Esta tal vez entonces la podamos ganar. Vamos a ver cómo nos va. Un ataque chiquito a Orfeo. Yo acá no me voy a gastar energía. Se me salió un gallo. Vamos a esconder a Shun. Para que no me lo pueda marcar el Thanatos enemigo. Y yo voy a marcar a su Shun. Que él no marcó. Muy curioso. Muy, muy, muy curioso. Ahora, yo... ¿A quién voy a proteger con Shun? Es la pregunta. Creo que dependerá de quién marque el Thanatos acá. A él le quedan dos unidades que no se han movido. Que puede marcar la vaca y Radamantis. La marca Radamantis siento que no es demasiado efectiva. Por su mecánica de no morirse de una. Y la marca la vaca tampoco. Porque él ya después de que exorciza. Medio que ya cumplió su misión en la vida. Marca a Orfeo. Pero más que la marca. Lo que decide es hacer una cantidad gigante de daño. Con esa segunda habilidad. Entonces lo tenemos que proteger. Por más que ese ojo se va a demorar un turno más entero. Lo voy a proteger. Él no tiene energía para un exorcismo. Su Orfeo se muere. Y yo acá entonces. Yo si exorcizo a Thanatos. Ganamos. No tiene atacantes. ¿Cierto? Sí. Y se va a morir acá. Boom. Listo. Creo que ya este es GG, bro. Si no estoy mal. Le quedan Athena, Shun, Hashun y la vaca. Le faltó un poco. Sí. El enemigo se ha rendido. Entonces. En esta ganamos 30. ¿Por qué? Porque estábamos debajo de 1000. Ganamos tanto. ¿Se acuerdan? Que nuestro último oponente ganó solo 19. Pero no me fijé qué rango tenía él. Qué número de puntajes. Entonces perdimos. Qué mala que es mi memoria. Perdimos que fueron 6. Tal vez. Y ahora ganamos 30. No. Perdimos 4. No estoy seguro. Veo que me está emparejando con. Por lo menos este. No me fijé los otros dos. Después viendo la repetición. Y editando el video. Me puedo fijar. Pero esta vez me emparejó con alguien del A1. Y las tres cuentas que hemos peleado hasta ahora. Han sido nivel 70. Ya la inmensa mayoría de jugadores en el A1. Ya están en nivel 70. Están jugando hace dos años. Y acá tenemos este problema enorme. Que se llama Pandora Comandante. ¿Y cómo vamos a lidiar con él? No. Tengo. Ni idea. Creo. Que mi mejor opción. No tengo a Ada. Tenía que equiparle a Ada Atena. Oh. My goodness. Las goodness. Porque quiero jugar Ichi. Pero sin Ada del Pantano. No puedo hacer Ichi contra nada. A la miércoles. Vamos a jugar así. Confiemos en la velocidad de mi Atena. Que está bastante bien equipada. De pronto. Yes. Ok. Podemos esconder una unidad. Yo voy a esconder. Yo voy a esconder a Orfeo. Ok. Con el daño pasivo de Orfeo. Es posible que esta. Esta. ¿Cómo se llama su nombre? Pandora Comandante. Pierda suficiente vida para desboborrearme. No sé si sí o si no. Pero igual vamos a intentar. Aquí mi Atena cumple. Cumple la función de comerse todos los counters. También me puedo dar energía a mí misma. Para generar una más con este ataque de. Oh my. Uh. GG bro. 30 puntos otra vez. Podemos hacer una pelea más. Pero antes de eso. Me voy a ir a ponerle Ada del Pantano a Atena. Aunque en realidad en ese equipo no la necesitamos. Eh. Igual creo que es mejor tenerla. ¿Tendría una Ada del Pantano con velocidad? Sí. Tengo una. Very good Mondongo. Vamos a hacer un partido más. Pero ya con solo esas victorias que tenemos. Que hicimos recién. Porque solo necesitamos 1051 puntos. Ey. Yo tengo 1051. Tengo 1056. Entonces ya con solo llegar a eso. Subimos Aprendiz. Y vamos a generar 5 de estas piedras por hora. Ahora. ¿Cuántas horas? Tiene un límite. Se apaga de noche. Se le acaba la batería. No tenemos ni idea. Me enteraré mañana cuando me despierte. Tengo que quedar en un rango que me genere piedras. Para poder saber qué es lo que pasa. Ok. Aquí vamos nuevamente. Contra equipos muy parecidos. Eh. Así que yo me voy exactamente con lo que tenemos. Esto nos está funcionando bien. Radamantis no ha tenido creo que chance de tirar ni un solo aletazo. Ok. Él en este equipo tiene 3 atacantes. Pisces. Thanatos. Orfeo. Y medio que la vaca. Pero la vaca no es atacante de verdad. Y mantiene el equipo. No hace ningún cambio. Todo el mundo al igual que yo utilizando a Shud Divino. En vez de a Shion Sapuri. Vamos a empezar generando energía. Hello. Pero generando energía. Yo tratando de hacer el ataque en área del enemigo. Very good one don't go. Andi. Ok. Eh. Nos vamos a gastar los counters. Y vamos a llegar a tener 6 de energía. Lo cual es bastante bueno. Porque me permite hacer Thanatos. Orfeo. Y la vaca. Ok. Yo me doy la luz a mi mismo. Y todas mis unidades se mueven. Nani. Todas mis unidades se mueven bastante pronto. Hago esto. Más que por el daño. Porque él tiene a Hashun. Es para cargar esta furia. Ya hicimos la primera explosión. Gracias a los ataques de la vaca. Y los ataques de Orfeo. Este Orfeo ya está en grave peligro de extinción. So sad dice. Eh. Yo todavía tengo un turno más para esconder. Y yo lo que voy a hacer es esconder a Orfeo. Porque creo que ese man se la puede ganar solo. O. O. Maybe era mejor esconder a Thanatos. No sé. Mi vaca se mueve también. Ahora. El problema. Acá. Es. Que este Pisces. Me va a reventar la madre. Lo voy a exorcizar. No sé si esta es la decisión correcta. Este Pisces me parece que me va a reventar la madre. Eh. Oh. Me falta un counter más. Y lo matábamos bro. De pronto con el básico de. Él protege a su Orfeo. Con el básico de Radamantis capaz que lo logramos reventar. Ahí generamos uno más de energía. Porque le pegaron a mi Atenita baby. Pero nosotros no tenemos más counters de la vaca. Sería fantástico tener un counter más. Y yo sí. Definitivamente voy a ser el básico de Radamantis. Porque si no. Este Pisces me va a arruinar la vida. Tengo que matar a este Pisces. Cueste lo que cueste. No sé si el básico es suficiente para matarlo. Supongo que nos enteraremos. Acá en este movimiento. Oh. Sí. Porque eso estaba demasiado peligroso. Yo aquí puedo ejecutar este Shull. Y creo que este va a ser un GG también en esta partida. Esta combinación. Bueno. Esta combinación de Thanatos. La vaca. Y Orfeo. Es muy fuerte. Muy 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 fuerte. Igual Thanatos. Bueno. Aquí Thanatos explota. Se lleva a Hashun. No. No se lleva a Hashun. Lo podemos rematar. Sí lo podemos rematar con el básico de Orfeo. Aquí la vaca sigue pegando vacazos. Yo voy a cubrir. No sé. No hay a quien cubrir acá. Porque igual Thanatos se va a morir. Thanatos se muere. ¿Cierto? Vamos a cubrir a Radamato. Porque Orfeo todavía está escondido. Es al pedo. Es al pedo cubrirlo. Ahí lo curamos un poquito. A ese Thanatos. Él puede activar otra serenata. Pero no. Se va por el ataque. En Thanatos. Que no lo mata del todo. Y aquí este Thanatos va a explotar. Se lleva al mío también puesto. El daño automático. Viene la vaca con el pisotón. Y creo que nuevamente Radamantis lo acaba con un básico. Así es. GG. Con esto entonces ganamos otros 27 puntos. Estamos en 1,083. Y hemos tenido suerte que solo nos salió Artemisa Pandora una vez. ¿A cuánto tengo que llegar para subir al próximo rango? A ver. No, no, no. Esto es clasificación. Recompensa. Hello. Si llegamos a 1,101. Llegaríamos a Elite. Voy a intentar una vez más. Si pierdo, paro ahí para no bajar de aprendiz. Acá tenemos nuevamente del A1 Pegaso. Pero en esta ocasión tenemos una cuenta un poquito de menor nivel. Puede que tengamos esta victoria entonces. Pero jamás canten victoria antes de obtenerla. Yo tengo un compañero de legión Free2Play. Con cuenta nivel 68 que me pegó una abusada que no les quiero ni contar. Él parece que este va a ser su primer enfrentamiento. Y yo la verdad que no voy a cambiar equipo. Porque nos está funcionando. Y si logramos llegar a un buen rango. Pues aseguramos la generación de esas piedritas toda la noche. Así que vamos a ver con qué sale. Afortunadamente no es ni Artemisa ni Pandora. Así que aquí vamos a tener un muy buen chance. Él. Su canon se va a mover. Y su Thanatos también. Un Thanatos ultra rápido. Que el mío es bastante decente de velocidad. Está bastante bien de velocidad. Pero este Thanatos me gana. No tenemos garantizado acá la generación de energía. Porque no hay un Orfeo. Entonces yo le voy a dar luz a mi Orfeo. Porque alguien me dice que este canon se va a ensañar contra Orfeo. Vamos a ver si le pega o no le pega. No. Se va con un básico a Atena. Nanita escayó. Pero se come un par de vacazos. Se come un vacazo. Y el vacazo de la sombra se va hacia Shun. Él esconde a su Shun ahora. Para que yo no lo pueda marcar. Y me parece una estrategia bastante buena. Por favor, márcame a Orfeo. No. Le pega a mi Thanatos. Miércoles. Uy. Pero la vaca está pegando unos cachazos horribles. Uy. Esta vaca está re enfurecida. Y ahí generamos otro de energía. Eh. Yo puedo marcar. Ah. Si marco. Voy a marcar a Shiryu. Obligo. Obligo a Shun a cubrir a Shiryu. Ay. Thanatos explota. Bro. Qué horror. Eh. Canon queda colgando de un huevito. Porque él no había tenido. Oh my God. Sí. Esto no es un buen matchup. Ok. Entonces sabemos que el empajeramiento. Como muchas de las áreas del juego. Está un poquito. Chimbo. Ay. GG bro. I'm sorry. Que ese fue tu primer. Fue su primer enfrentamiento. Tenía mil puntos. Y lo acabamos de bajar. Pero bueno. A mí me pasó en la primera pelea también. Con eso llegamos a los mil cien que necesitábamos. Con esa recompensa. Aseguramos entonces. En teoría. Que generemos diez piedritas por hora. Durante toda la noche. Durante el horario que está el evento abierto. Nadie sabe. Mañana llevemos la cuenta. En este momento. ¿Cómo sé cuántas tengo? Tengo cero. Tengo cero porque acabamos de empezar. Entonces. Son las ocho y cuarenta y cinco de la noche. Mañana a las ocho y cuarenta y cinco de la mañana. Voy a chequear. Son doce horas. Y deberíamos tener entonces ciento veinte piedras. Cuarenta y cinco de la mañana. Han pasado doce horas. Y efectivamente tenemos ciento veinte piedritas. Suficiente para comprar florecitas, piedras azules, gemas. Y en un par de horas podremos comprar un costo. Very good mondongo. Y listo amigos. Eso es todo por esta noche. Ahí termina. Con eso podemos ver bastante claramente cómo es que funciona este nuevo evento. Les recomiendo que traten de participar y llegar a un rango donde generen. Aunque sea ese mínimo de cinco piedritas por hora. Con eso van a poder comprar ciertas recompensas que no obtendrían sin hacer nada. Yo aquí me despido por hoy. A no ser que decida mañana grabar algún pedacito con las piedras que generamos. Si no lo han hecho todavía por favor recuerden dejen su like. Suscríbanse al canal. Prendan la campanita. Y nos vemos nuevamente muy pronto. Bye.